¿Qué es la incongruencia? Puede ser que ella que nunca le ha dicho a él cómo lo cela, cómo le enoja y cómo no quiere que él salga o que le llegue noche o cosas así, solo se lo dice cuando se ha echado a hombres. Esto es lo que está diciendo el síntoma. Los celos entre varones, que es un síntoma entonces que refiere a esta tendencia de personalidad homosexual, obviamente ocurre más entre varones. Aunque no necesariamente que haya esa tendencia homosexual, puede haber en un pulsatila o en una pulsatila, bueno aquí es, perdónenme, en varones, puede haber estos celos, incluso entre amigos. Entonces es que estás más con este otro amigo que conmigo y sentirse de ese tipo, aunque no sea con un interés tal cual sexual o en esa dirección. Espía todo. Fíjense, solo cinco medicamentos existen en la materia médica y uno de ellos es cruzado. ¿Y quién es el que espía? El celular y lo que escriben y cartas o anda huyendo del teléfono. Son los celosos, son los posesivos, los que quieren enterarse de todo, indiscretos. También en la parte de envidia, aunque no esté directamente con celos y posesividad, vean que lo agrupamos ahí porque tienen una asociación. No queremos complicar tanto y por eso volvemos a lo que hemos dicho todo el día. Ahora, si quieren tener una visión concreta de pocos síntomas, tomen en cuenta todos los títulos que estoy poniendo con ese marco de color gris, celoso, posesivo, punto. Pero también pueden agregar, porque es importante el síntoma, envidia. Envidia, envidia es querer lo que el otro tiene, no es. Envidia con agredez, es decir, muy muy acentuada. Envidia con odio. O sea, aquella persona a la que envidias a lo mejor es porque ella tiene el amor de él que tú quisieras. Entonces, no es envidia, pero hasta con odio. Vean cómo el odio aparece en personas que son muy amorosas. Entonces, ¿qué somos hombres? O envidia de las cualidades de otros. Además, obviamente, hablando un poquito, aunque sea lo que no va a dar tiempo y tanto, otra vez dirección de integración. Si han estudiado un poquito, díganme en qué personalidad de las nueve son más típicas estas que acabo de decir. Envidioso, con obvidez, con odio, de las cualidades de otros. ¿Quién dice yo? Mi rato, fuerte. El tipo 4. Que acabo de decir todo. Y exactamente, ¿cuál es la dirección de integración del tipo 2? El tipo 4. La envidia es el pecado capital del tipo 4. Entonces, vean cómo aquí sí puse, junto a celoso y posesivo, que es más típico del 2, pongo también de su ala 4, porque de todos modos es tan constante, que obviamente mínimo esto, todas las pulsatilas tienen como parte de su personalidad secundaria tipo 4. Ah, y esta última es importantísima, son los 7 medicamentos, que se enferman no solo por los celos. De una vez hay que decir que casi toda frustración emocional enferma a los ala 4. Por eso son súper enfermizas. Son de las más enfermizas de la materia médica y de las personalidades del tipo 2. Curiosamente, cuando son muy jóvenes y todo les va muy bien, o creen que les va bien, se ilusionan que les va bien, todos cuando somos jóvenes creemos que lo que está fallando es por falta de tiempo. Pero ya cuando llegamos a los 40, 50, y nos siguen las mismas, bueno, pues pulsatila puede decir en ese momento, empezar a enfermarse porque ya vio que está fracasando. Porque ya vio que no ha conseguido lo que quiere, el amor y otras cosas. Entonces, aquí lo ponemos, relativo a los celos, pero hagan de cuenta que aparece por casi cualquier otro tipo de frustración.